Inconformidad entre la comunidad acasireña causó la tala de algunos árboles que adornaban el centro de la ciudad, todo esto por la obra Cielos Libres Acasías que se viene realizando desde hace algunos meses en nuestro municipio. El ingeniero Nelson Lozano, encargado de estas obras, nos cuenta cómo se está realizando el proyecto. Nosotros estamos ejecutando el contrato 084 de 2014, es un contrato suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta y la Unión Temporal Cielos Libres Acasías. El proyecto contempla la intervención de la calle 13 y la calle 14 de la carrera 17 a la carrera 13 y las carreras 13 desde la 13 a la 14, la carrera 14 desde la calle 15 a la calle 12 y las carreras 15, 16 y 17 desde las carreras 13 a la 14. Este proyecto es una continuación de lo que ya se hizo en la calle 13 y la calle 12. Si ustedes pueden ver, ahí se hizo una intervención donde se dejaron dos carriles de movilidad, un carril para estacionamiento lineal y los andenes se ampliaron. Comentaba que los andenes que hemos encontrado aquí son andenes de un metro de ancho, 70 centímetros de ancho hemos encontrado. Los andenes que ahorita se están haciendo ya son andenes en promedio de casi 3 metros, 2,90 en promedio. Esto por la irregularidad que tienen los paramentos de las casas. El ingeniero nos cuenta que el proyecto Cielos Libres Acasías tiene una condición especial, la cual es el desmonte de toda la red de cableado eléctrico, redes de televisión y cable para dejar toda esta estructura de forma subterránea. Por eso se vieron en la necesidad de tumbar estos árboles. También nos dio otras razones del por qué se tomó esta decisión. Fue necesario para poder hacer este trabajo, fue necesario porque aquí en el separador central, por lo menos en la calle 3 y la calle 14, pues obviamente quedan son carriles vehiculares y cambió totalmente el urbanismo de estas calles. En la parte de los andenes también fue necesario intervenir los árboles porque los árboles en principio, primero no tienen un tratamiento que evite que las raíces vayan a evitar la afectación que producen en las obras y en las casas vecinas. ¿Y la comunidad qué opina al respecto de estas obras? Siempre un poco afectada por lo que puede ser comercio, la gente no pasa por las vías tapas. La administración municipal tomará decisiones con respecto a esta tala de árboles. El secretario de Fomento, Wilmer Mena, nos cuenta de qué se trata. En este proyecto, en las calles que se van a intervenir, se tienen que sembrar seis árboles por acera. En total, en todas las calles intervenidas se van a sembrar 180 árboles en total de especies que no son nocivas para levantar pisos o causar daños en las viviendas. A estas especies se les va a hacer un tratamiento en las raíces, lo cual permite que no causen daños a las viviendas. Igualmente, por cada árbol que ellos salen, tienen que hacer una compensación con cinco árboles que se van a sembrar en un sitio diferente. En total, 405 árboles a sembrar. Nocio Opinión TV, imagen de Acacías.